que onda hermanos como están el día de hoy les traigo un vídeo demasiado interesante ya que muchos de ustedes me estaban pidiendo este tipo de contenido como lo vieron en el título del vídeo hoy les traigo tres movimientos insanos que harán ver su jugabilidad de otro planeta ya que como muchos saben tener una jugabilidad actualmente de este estilo es de lo mejor así que ponte cómodo que hoy te voy a explicar detalladamente cómo puedes dominarlos al 100% y ser el mejor haciendo estos movimientos pero antes de continuar si te gusta este tipo de contenido deja tu me gusta en este vídeo recuerda suscribirte ya que es lo más importante y dejar tu comentario con la bandera de tu país como siempre lo digo y por último haciéndome saber si quieres que traiga un vídeo en específico acerca de configuraciones consejos o trucos que les puedan servir a ustedes para mejorar pues nada no te olvides de suscribirte empecemos con el vídeo bueno como les dije al principio hoy les voy a enseñar a hacer tres movimientos insanos que los harán ver con una jugabilidad de otro planeta y pues nada para implementar todos estos movimientos obviamente necesitamos un arma pueden utilizar la que ustedes quieran pero de preferencia utilicen la m1014 el primer movimiento es uno de los más básicos y creo que muchos de ustedes ya lo conocen porque pues muchos jugadores de alto nivel pues lo utilizan demasiado a este movimiento lo han denominado salto canguro brinco canguro o paso de canguro para dominarlo al 100% pues vamos a implementar sólo cuatro botones los cuales son los siguientes uno de los más importantes es el cambio rápido de armas así que si tú no lo tienes activado te recomiendo que lo hagas ya que este va a ser uno de los botones principales para todos estos movimientos los tres botones siguientes van a ser el botón de saltar el botón de agacharse y el botón de correr estos son los más elementales para hacer estos movimientos ahora el patrón de movimiento para dominar el paso canguro o salto canguro como lo quieran llamar es el siguiente independientemente de la posición en donde se encuentren vamos a presionar el botón de agacharnos luego vamos a sacar nuestra arma ya sea si la agarramos de una o hacemos un cambio rápido de armas luego vamos a presionar el botón de correr y por último el botón de saltar y ya este sería el efecto que tendría que darle y ya este sería el efecto que tiene que darle a tu movimiento y con esto sabrás si estás haciéndolo correctamente o no el segundo movimiento es el siguiente yo sé que es algo básico pero realmente es uno de los que a mí más me funcionan para jugar un pvp y a la hora de enfocar a mi enemigo se me hace mucho más fácil y no se me complica levantar la mira debido a que este movimiento es uno de los más simples pero uno de los mejores para enfocar y levantar la mira para dominarlo lo único que haremos es lo siguiente para dominarlo los únicos botones que utilizaremos serán el botón de correr el cambio rápido de armas y el de saltar ahora en este caso cualquier ahora en este caso ahora en este caso cuando corramos vamos a girar la pantalla de izquierda a derecha ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha no importa el patrón lo que haremos es que cuando giremos y regresemos vamos a hacer un cambio rápido de armas y luego proceder a saltar y obtenemos como resultado este efecto que en este caso es uno de los movimientos que yo considero son muy importantes para tu jugabilidad y por último la gachadinha yo sé que muchos de ustedes ya la conocen pero quise traerla ya que es uno de los movimientos que yo considero que también es muy importante de aprender ya que fácilmente podremos esquivar los disparos de nuestros enemigos debido a que él se le complicará demasiado apuntarnos a la cabeza para hacerlo sólo implementaremos dos botones el de agacharnos y el de correr y ya luego un ejercicio para girar la cámara de izquierda a derecha de una manera fácil y sencilla ahora lo que haremos es correr hacia cualquier lugar luego vamos a presionar el botón de agacharnos en ese preciso momento vamos a girar la pantalla a 90 grados luego presionaremos el de correr y obviamente vamos a repetir el proceso agacharnos y girar nuevamente la pantalla y así sucesivamente de manera que se haga en zig zag obviamente el efecto tiene que ser como yo lo hago y ya con un poco de práctica ustedes podrán hacerlo demasiado rápido y bueno hasta aquí yo considero que es todo son unos movimientos muy básicos pero muy importantes y esenciales para volverte insano y aumentar tu jugabilidad y tu velocidad al 100% ya que estos no sólo te harán ver insano sino que también te harán ver demasiado rápido y bueno hermano no te olvides de suscribirte dejar tu me gusta ya que así me motivas a seguir trayendo este tipo de contenido y mejorar constantemente ya que el 99% de las personas que ven mis vídeos no están suscritos así que suscríbete hermano y pues nada nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!